Es un huracán profesional que viene y va buscando acción Veniendo solo amor Aniquilar, pisar por encima del bien y el mal Es natural En media estatura El tiempo de relax En forma de su nariz Eloís 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 Sus pechos gomados y nitroglicerina ¡Heroín! A ver cómo dice ¡Heroín! ¡Heroín! ¡Dolor en tus nariz! ¡Heroín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!